En el siglo de Londrina, ¿qué tarea es todo para él? ¿Y qué pasa, hombre, te maquilla? ¿Tú vas para él? ¿Qué es posible bailar? ¿Tú vas solo para él? ¿Qué me gusta costar? Y él me dice, vámalo, vámalo, vámalo Pero la cama, la cama, la cama, no Vámalo, vámalo, vámalo Pero la cama, la cama, la cama, no Vámalo, vámalo, vámalo Pero la cama, la cama, la cama, no Vámalo, vámalo, vámalo Pero la cama, pero la cama, no Pero la cama, no Pero sé que todo lo que puedo Puedo ser congénero de tu miedo Aunque dejo claro que no quiero Tenga, que el amigo toqueteo Pero para él Quiero hacer si bailar Todo solo para él Que él me gusta costar Y él me dice, vámalo, vámalo, vámalo Pero la cama, la cama, la cama, no Vámalo, vámalo, vámalo Pero la cama, la cama, la cama, no Pero la cama, la cama, la cama, la cama, la cama, no Vámalo, 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 vámalo Pero la cama, pero la cama, no Ella no anda buscando malas famas Nadie la puede llevar a la cama Quiere que la trate como una dama Quiere cosas alejando andas buscando drama Me dije vámonos, vámonos, vámonos Quiere que la cama, la cama, la cama Quiere que esta noche te vaya conmigo Pero la cama, la cama, la cama, no ¿Qué? ¿Qué es no se si va a quedar? No, esto lo va a decir Que él me gusta gustar Y él me dice vámonos, vámonos, vámonos Pero la cama, la cama, la cama, no Pero la cama, pero la cama, no Pero mamá no